Estamos en un hecho histórico para Gutiérrez. Esto va a volver a suceder acá en nuestra localidad entre 40 años como mínimo. Estamos nucleados en una federación, que es la Federación Bonaerense, y ellos son los que nos dieron la veña para organizar este acto. Nosotros somos una joven asociación, tenemos 10 años solamente. Nuestro presidente donario Ramón Aval fue quien lo fundó, lo creó, y hoy me toca a mí presidirla. Contamos con tres móviles autobombas de salidas rápidas, una ambulancia de última generación y dos móviles de apoyo, uno de traslado personal y uno de comisión directiva para los movimientos como estas fiestas que tenemos que trasladarnos. Utilizamos esos móviles porque son 33 personas, un comandante genial, y una comisión directiva que le pone garra y tesona a que funcionemos. Estoy con mi nene que es mi hijo, tiene 11 meses, y bueno, espero que sea bombero el día de mañana. Quise ser bombero en mi vida, yo entré desde muy chiquitito, y mi viejo también es bombero, y bueno, él fue el que me inculcó todo esto, así que la pasión la tengo desde chiquito. Y es muy lindo esto, ya que se esperan más de 45 cuarteles, vienen de todos lados, y bueno, para nosotros los bomberos no nos gusta desfilar. Hace 52 años que estoy en la institución, así que empecé de cadetes, de 17 años ya estaban saliendo los incendios. Para mí es todo, es mi segunda familia. En Lobo tenemos, somos 60 en central, y 60 más entre dos destacamentos que tenemos, 120 bomberos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!